En repostería, Nadia Berenice Rosales Reynoso, de Pérez Pastelería. Puestos aplausos para ella también, por favor. Gracias, de verdad, por estar por acá. Y también a la repostera, María Emilia Ramírez Estrada, de Pastelería y Cocina, en Peregrino. Buenos días, un aplauso para esto, un saludo para ahí. Quiero comentarles que nos encontramos acá en el Parque Central, hoy miércoles, hoy miércoles, 27 de marzo del 2024. Quiero indicarles que nos encontramos ya aquí donde se está realizando el concurso de pan, el mejor pan. También está Hilda, Damaris Carrillo Velázquez. Semana Santa, ya nos encontramos aquí en el Parque Central de la Cared. Vamos a ver la creatividad del sabor de cada uno, de los panes de Semana Santa. Y también tenemos a Freddy García. Entonces, cuay un aplauso, por favor, ahí. Entonces, para todos los participantes que el día de hoy, pues, se... Con su deliciosa receta, con su delicioso pan, para poder llevar a cabo este bonito concurso. Y por supuesto, en este momento tenemos el honorable jurado transplicador, procede a pasar con cada uno de los participantes para denunciar de este delicioso pan. Así que por favor, le pedimos ahí entonces al jurado, que vamos a iniciar ya rápidamente con este concurso. Por eso el concurso de mejor pan de Semana Santa. A parte de estos participantes, trae el mejor pan en este concurso, el mejor pan de Semana Santa. Recuerden que ellos tienen que determinar ahí la suavidad, la textura, el sabor. Pues la verdad de que también la presentación es importante para que ellos puedan determinar ahí a quién darles los primeros lugares de este concurso del mejor pan de Semana Santa. ¿Cuál es la elaboración de este panel? Fíjense que ayer fui a las 10 de la mañana, regresé hasta las 11 de la noche. Ya es costumbre la que tenemos, ¿verdad? Desde que yo tenía 15 años, empecé porque mi mamá ha sido así. Entonces ahora espero que ustedes lo prueben, a ver qué. ¿La receta es familiar? Familiar. ¿Desde cada año, digamos? Sí. Ajá. Sí. Sí. ¿Quién nos parte? ¿De barro? ¿De barro? De barro. De barro, por favor. ¿Puede? ¿Dónde usted quita, por favor? De limpar. ¿Pueden partir ustedes? Déjenme comentarles que el jurado calificador estará determinando los siguientes aspectos. Por ejemplo, frío de la corteza, el color, la decoración, el crecimiento, su presentación, la creatividad, la historia también de cómo es que ellos empezaron a hacer esta receta de este delicioso pan. También, pues, van a calificar el color, la diga, el sabor. Por supuesto, los aspectos más importantes a determinar también serán, pues, lo que ellos, pues, la historia que ellos, pues, serán dando acerca de cómo es que elaboraron o cómo es que ellos tienen esta receta de este mejor pan de Semana Santa. Bueno, ya nos dieron a nosotros también, de probar. Déjenme comentarles que los premios son los siguientes. El tercer lugar se llevará 800 chechales. El segundo lugar, 1000 chechales. Y el primer lugar, 1600 chechales. Imagínense ustedes. Así que con 10 metros visitados. Hola, diabéticos. Este es pan para los diabéticos. Y mira, personalmente, por acá, en el parque central de la Norte. Este es diabético. Este es común para mi cuerpo. Este, nada, seco, está bien sabroso. Y nos vamos a pasar a otro lugar. Voy a tapar un lugar. ¿Y a dónde están ustedes? De acá, en Monterrey. Ajá. El parque está logrado con huevos, queso crema, queso seco de Zacapa. Aquí hay leche. Con pura leche se hace. Y una margarina especial que es para el panadería. Trabajamos en horno inicial. Claro. En Ustria. Ajá. Así. ¿Por qué se lo vemos con el panadería? Es porque es una pequeña tradición de la princesa. ¿Qué es lo que se hace sobre el panadería? Aparte, la historia de cómo se ha naturalizado cada panadería. El sabroso pan. Bueno, se está llevando a cabo el concurso del mejor pan. El concurso del mejor pan de Semana Santa. Actividad que realiza la municipalidad. Un chéazo pequeño. Bueno, y vamos a repetir los premios. Tercer lugar, 800 quetzales. Segundo lugar, 1,100. y para el primer lugar 1.600 quetzales, imagínese usted valísimos los premios otorgados por la Municipalidad de Renauleu a través de Casa de la Cultura bueno, ahí está el concurso del mejor pan de Semana Santa ahí lo estamos viendo en este momento el concurso del mejor pan de Semana Santa que se realiza pues ya año con año aquí en la cabecera de la Red Talteca pues fíjese que mi esposa es el panificador que elabora el pan pero también mis abuelos, hermanos, tíos que ellos están desde hace años ellos hacen pan nosotros somos de aquí de Campos Dolores el pan trae queso, leche, crema y jugo de mandarina y los restos de ingredientes margarina, azúcar, de mandarina ajá ¿de dónde está usted? de aquí de Campos Dolores ¿de aquí? ajá ¿qué quiere? ahí ahí bueno, ahí estamos viendo entonces este concurso de pan el concurso de pan de Semana Santa aquí tenemos ya aquí tenemos la misma servicia en la OAS ¿está todo, sabrón? usted está listado ajá ¿usted es de corona? ¿amanda? ¿está todo de corona? no, mi esposo mi esposo ¿es un familiar esto? sí, es de familia ¿es pan familiar? sí bueno, ahí vemos entonces el concurso de pan de Semana Santa tal como lo estamos viendo en este momento gracias pues ya el jurado calificador pues es el que decidirá quién se llevará el primer lugar este concurso de pan de Semana Santa ay, yo ya había comido pero gracias por no decirle no ¿diferente? son todos diferentes pero sabrosos ah, sí bueno, aquí lo sé ah, gracias bueno, aquí lo sé ah, tiene la fruta cristalizada gracias 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 por mi pan ahora pasamos por acá encontró todo el mar todo está sabroso también es que está aquí entonces está bueno es que está cristalizada sí sí es que está cristalizada es que está distinto nuestra tradición con el pan comenzó hace 10 años aproximadamente como es hoy le digo hoy la idea de hacer panito de familia para poder compartir con la familia pan de los amigos y pues elaboramos estos los ingredientes que utilizamos es leche descremada porque estamos malditos de la gastritis mantequilla pasta mantequilla lavada anina azúcar queso crema y leche condensada eso que va al panito ok eh como exposición les quería mostrar que como es tradición en Semana Santa poder tener garbanzo y degustar el panito con un chocolatito que si gusta me pueden tomar uno gracias coca-cola o peps mmmm unas poquitas más pescado que pan no es que en estos tiempos se cae romper un poco la ¿de dónde son? ¿de río? ok de carro el panito el pan es que el pan es que el pan es que es que el pan es que el pan es que el pan se realiza de parte de la municipalidad aquí está el pan de Adriana María o sin y ¿qué es lo? ¿qué es lo? ¿qué es lo? sí Mario y ¿qué es lo? ¿qué es lo? ¿qué es lo? ¿qué es lo? este es el teléfono ¿qué es lo? perdón me voy a partir la mitad de este para acá de este de este impresionado tres anteriores vamos a asistar de esta tomada todos hemos comido sí yo les ayuno de pago ¿qué es lo? ¿qué es lo? ¿qué es lo? ¿qué es lo? ya bueno ahí está entonces acá hay para que ustedes puedan disfrutar también señoras y señores el concepto del mejor pan que se me está organizando por la municipalidad que se me está lo que le voy a robar hace coca ¿eso qué es? coca ¿cuánto? 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 de estos delicioso pan hechos por vecinos recantecos y quería traer una receta activa muchas gracias a mi familia gracias a mi el coquillo un poquillo muchas gracias chocolate ahora sí que el jurado calificador ya finalizó pasando con en cada participante en el saldo de este delicioso pan haciendo pues tomando los datos ahí de cada pan y en este momento pues se llevará a cabo lo que es pues la evaluación hacer pues los consensos para determinar el tercero segundo y primer lugar en este bonito concurso de mejor pan de semana santa organizado por la municipalidad de Sauleo a través de Casa de la Cultura bueno estamos viendo entonces el concurso del mejor pan de semana santa ahí vimos que pues el jurado calificador ha premiado a bueno aún no se ha premiado pero está ya viendo el sabor del pan recuerden que hay premios para el primero y segundo lugar ahí vemos entonces en este momento ya escuchábamos a cada uno de los que hoy están por acá presentando al jurado calificador el pan que se ha elaborado o que han elaborado ellos mismos tal como lo vemos aquí en las imágenes este es un concurso que realiza la municipalidad que año fue un año pues realiza la municipalidad hoy pues son diferentes personalidades las que se encuentran por acá presentando el pan hoy viene garbanzo viene la coca-cola viene la pepsi viene el chocolate viene el garbanzo y el pan este es el pan de adriana maría jose tres nombres tres nombres aquí y pues seguimos viendo buenas este pan yo creo que el jurado calificador tiene un arduo trabajo de presentar al y dar a conocer al ganador porque pues todos los panes están deliciosos ahí está ahí está el pan y vemos que es el pan de Hilda Damaris Carrillo y pues aquí está también este es el pan de Esther Escobar Monzón Alvarado ahí está entonces el jurado calificador ya está viendo que aquí le da el primero y segundo lugar de este concurso de pan de semana santa que organiza la municipalidad y usted lo ve en vivo y en directo a través del canal Noti Restalteco gracias a nuestros patrocinadores como lo es Chape Motos más cerca de Tomote Imposible casa musical de todo para equipar su hogar gracias al laboratorio clínico bioanálisis en la zona uno de la cabecera Restalteca Opticas Debling en el centro comercial La Trinidad en el centro comercial La Trinidad está Opticas Debling Toro Mar un restaurante que está ubicado atrás de la iglesia Mormona de Calzada Las Palmas donde usted encuentra Carrillada Argentina Mariscos y puede pasar un momento agradable ahí Toro Mar atrás de la iglesia Mormona que está sobre Calzada Las Palmas zona 6 de la cabecera departamental La Curacao La Curacao La Curacao La Curacao aquí a una cuadra del parque central está la Curacao allá por allá está la Curacao a una cuadra del parque central la Curacao La Curacao La Curacao La Curacao Gracias.